¡Tú, tú, 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 tú! ¡Me muero, me muero! ¡Qué grande soy yo! He crecido viendo a Yudas Press, a Iron Man, a todos los grupos grandes. Y os digo una cosa, yo no sé si ellos han tenido la suerte de tocar en Costa Rica, si no han tenido la suerte de tocar en Costa Rica, que sus grupos no saben lo que es el heavy metal en el corazón. ¡No lo saben! Y os voy a decir otra cosa, si hablo mucho, solo hay una razón, es que no quiero que esto se acabe nunca. Quiero que se pare el tiempo y que me sorprenda la vida, estando aquí años y años tocando para Costa Rica, se es de puta madre. Si alguien tiene mechero, que me lo diga, que le tiro mi pasaporte, no me quiero volver ni a España, que ven por culo a España. ¡Quiero quedarme en Costa Rica! ¿Por qué sois tan grandes, cabrones? No he visto mujeres más guapas en mi vida. Y a cambio, Dios que sabio, no he visto ni los más feos en mi vida. Tengo una posibilidad, chicas. Ellos son feos, yo tengo ahí 40 centímetros para todas las personas. Bueno, me he tirado un pollo, 40 no, 39, 38, 3 con 8. ¡Tengo algo! Vamos a ver un tema, el otro día. Bueno, quiero un aplauso muy fuerte, escuchad, un aplauso muy fuerte para Mauricio y para toda su productora, que está apostando mucho para que todos estos pasapartos. Para toda la gente que ha trabajado con ellos, son muchos, y me voy a olvidar nadie, ¿vale? Pero Nicole, Vivi, Huanga, Andrés, todos los que han estado con nosotros estos días, que sepan que tienen amigos en España para toda la vida, los queremos para siempre ya. Se han dejado los huevos para que esto esté pasando, igual que Mauricio. Tenéis que apoyar todos estos tipos de conciertos, porque si vosotros os apoyáis, nosotros no vamos a dejar de venir aquí. ¡Yo que paso! ¡Lujuria no se ha ido y ya quiere volver! Estuvimos, Mauricio, que es una persona comprometida y con ideas, estuvimos hace poquito en la universidad, también ayer o antes de ayer, defendiendo la lucha que tenemos que tener, porque somos clase trabajadora. El capitalismo no puede apoderarse de lo que somos. Somos hombres y mujeres libres y de libertad. ¡No se negocia! ¡No se bregatea! Se pelea con colmillos y con garra, hermanos, y con garra. ¡No se levantan! Y si alguien quiere quitárnosla, traidores y criminales, ¡contra nosotros, papayos! ¡No se levantan! 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 No salieron de todo el mar Corriendo por la fea Ya en la casa tierra Estarán dormidas Si esas comienzas van a disparar Y van a ir a los misterios En la misma de silencio ¡Cayó en todo! ¡Otra vez no nos bada en ¡No hab addos de de cabina! Ya en tu planeta Delta Atlanta Otra vez no nos bada en Mi casa tierra Tomes con grapar Una sola luz En la casa tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!